NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Establecemos contacto directo en Venezuela con Vilca Fernández, líder estudiantil, coordinador nacional del Movimiento Liberación y uno de los organizadores de la jornada de movilización del día de hoy en apoyo a los alcaldes detenidos en Venezuela. Señor Fernández, muy buenos días y gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Bueno, un saludo a ustedes, un gusto de verdad y muchísimas gracias por, a pesar del trato que les ha dado el reino venezolano, seguir siempre pendiente de lo que ocurra acá. Un saludo a toda la audiencia de ustedes a nivel de América. Muy bien. Más allá de la movilización del día de hoy, movilización que ya es frecuente, venimos en casi un mes o más de un mes ya con movilizaciones, con protestas en las calles. ¿Usted cree que se puede pasar a otro plano de acciones para poder frenar esta ofensiva del chavismo contra los dirigentes de la oposición, contra las personas que ocupan cargos importantes en Venezuela? Amanecemos hoy con un alcalde de oposición detenido, con otro condenado a 10 meses. Leopoldo López sigue en prisión. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el nivel o cuál es el paso a seguir en otro nivel más allá de la protesta en las calles? No, mira, definitivamente lo que ha hecho la dictadura de Nicolás Maduro en las últimas horas es algo aberrante. La detención de este barrio es la medida como se dio. La prisión del alcalde Escarano. Lo ocurrido con más de 60 estudiantes el día de ayer que también están en prisión. El hijo de Raúl Isayano Alvarez, que es un preso político que también fue detenido ayer en la ciudad de Maracay. O sea, ayer tuvimos una gran cantidad de detenciones, dos concejales de Rubio. Es decir, una gran cantidad de detenciones que tuvimos el día de ayer y que definitivamente marcan la pauta un antes y un después. Nosotros hemos iniciado hoy y hoy arranca una avanzada con estas movilizaciones. Estamos llamando a todo el pueblo venezolano, a todos los sectores, inclusive la unidad democrática que ha sumado a esta gran movilización el día de hoy. Que va a ser el inicio de una gran cantidad de movilizaciones porque definitivamente ya lo que hay en Venezuela es una dictadura declarada. Hay una persecución contra todos aquellos que diferimos, contra todos aquellos que luchamos por una mejor calidad de vida, con una gran mujer y con libertad. ¿Qué viene ahora? Y de grandes movilizaciones viene una permanencia y una movilización de calles en cada uno de los estados. Y definitivamente conquistar y lograr la libertad de nuestros compañeros, de nuestros alcaldes, de nuestros estudiantes, de los pueblos y todo aquel que está en este momento bajo la cárcel del régimen. Señor Fernández, en entrevista que dio días atrás el alcalde de Ceballos, justamente a NTN24, sobre si temía ser detenido, él dijo claramente que Maduro puede detener a todos los alcaldes de la oposición, a todas las personas de la oposición, pero esto no va a devolver al pueblo venezolano la harina, el papel, el aceite. Yo le pregunto a usted si creen que estas medidas pueden ser tomadas como una estrategia del gobierno para debilitar quizás a la oposición. Y preguntarle también si lo logra. No, definitivamente. Definitivamente lo que Daniel decía en día atrás es una realidad. La detención, la persecución, no va a resolver los problemas sociales y económicos y políticos que tiene el país. Lo que sí es una realidad, lo que sí es una verdad, es lo que viene ocurriendo. Y lo que viene ocurriendo es que mientras mayor represión haya, mientras mayor detención haya, lo que va creando es una ufobia en el pueblo y la reacción es distinta a la que el régimen espera. El régimen del problema duro lo que espera es amedrentar, callar de una u otra manera a quienes pensamos distinto y a quienes hemos estado al frente de estas movilizaciones y al frente de estas protestas que dejó de ser una protesta juvenil y estudiantil para convertirse en una protesta social del pueblo venezolano, una protesta popular. Y en ese sentido, bien lo decía Ceballos, no solo pueden detener a todos los alcaldes, sino que pueden detener a todos los líderes estudiantiles, a diferentes políticos, pero aún así no van a resolver el problema social y político del país. Y lo que están logrando y lo que han logrado es que cada día sean más y más los venezolanos que están en la calle, que cada día sean más y más los venezolanos que estén convencidos de que en Venezuela hay un sancionamiento a la libertad, que en Venezuela definitivamente se vive en una dictadura y que con esta dictadura que hoy tenemos acá no queda otra que la insurrección a la misma y convertirse en luchadores, en la calle luchadores por la libertad y por la democracia. Sí, ahora... ...en el hilo constitucional. Señor Fernández, siguiendo un poco con la pregunta que le hacía mi compañera Ruth, ¿ustedes en la oposición están unidos? ¿Están proyectando esa imagen de unidad? Señor Fernández. Sí, aquí estoy. Le decía que continuando un poco en la línea de la pregunta de mi compañera Ruth, yo le quiero preguntar por la unidad dentro de la oposición. ¿Están ustedes en la oposición verdaderamente unidos? Mira, definitivamente para nadie es un secreto que han habido grandes diferencias en los últimos meses, pero con las acciones, con las últimas acciones que han cometido Nicolás Maduro y el régimen en general, definitivamente han logrado nuevamente unificar a una oposición que traía cegue diferente con las acciones que veníamos llevando en los últimos meses. Hoy, por hoy, luego de lo ocurrido en la última hora, que no quede duda que hay una unidad no solo en criterios, sino además va a haber una unidad y hay una unidad de acciones en lo que viene en los próximos días. No solo a nivel de los partidos políticos, sino también a nivel estudiantil y también a nivel popular. Es decir, hoy por hoy hay una unidad entre los partidos, los estudiantes y el pueblo, porque definitivamente es la única manera de poder contrarrestar esta gran ofensión de la dictadura, esta gran persecución donde definitivamente los otros, los que vienen, puede ser el alcalde Antonio Levesma, podría ser el alcalde David Molaski, o inclusive dirigentes estudiantiles como Juan Requece, Gaby Arellano, ni persona. Es decir, la persecución continúa y en las últimas horas estamos convencidos de que vienen nuevas detenciones. Ahora, eso no va a callar y por el contrario sigue unificando los criterios, sigue unificando una unidad que está convencida que en Venezuela hay que salir de esta dictadura. Vamos a agradecer a Vilca Fernández, líder estudiantil, coordinador nacional del Movimiento Liberación y uno de los organizadores de la jornada de movilizaciones del día de hoy en apoyo a los alcaldes detenidos en Venezuela. Un buen día para usted, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.